Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vamos a hablaros de Intrigo Un juego de 2 a 4 jugadores para más de 14 años Y con una duración estimada de 45 minutos Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita La abrimos, lo primero que tenemos es un reglamento Aquí lo podéis ver Dibujitos, más dibujos y más dibujos Y ejemplos, súper fácil Y aquí como siempre llega el loco de las bolsas Tenemos de primeras esta bolsa que tiene marcadores de cartón Vale, los tenemos en dos tipos En primer lugar tenemos estos que son marcadores de moneda Moneda, sin más Y tenemos 15 marcadores de favor repartidos en 5 tipos Como podéis ver aquí en mi mano ¿Qué más? Tenemos esta otra cacho bolsa Que dentro tendremos las diferentes cartas del juego Carta de jugador inicial Carta de las 4 familias Para que cada jugador identifique de qué color le pertenece 16 cartas de familia repartidas en 5 colores Numeradas del 2 al 4 Cartas de palacio divididas entre fichas de favor Y monedas Empezando por esta que sería la casilla inicial Digamos Cartas de mercenario repartidas en 6 tipos Vale, aquí las podéis ver todas Cada mercenario pues tiene una habilidad Que veremos todas tranquilamente más adelante Y por último tenemos 20 cartas de favor Que están divididas en 5 tipos Tendremos una carta en cada uno de los tipos Para darle un bloque entero de 5 cartas A cada uno de los jugadores Bien, veamos cómo se juega Bien, el juego tiene un set inicial Dependiendo del número de jugadores que seamos Yo para el ejemplo os voy a poner Pues el set recomendado que es a 4 jugadores Es importante que haya huecos entre las cartas Porque tendremos que ir colocando a la familia en estos huecos Los 6 tipos de mercenarios Los colocamos en el centro de la mesa Siempre ordenados de menor a mayor Cada jugador recibiría una carta Que indica cuál es la familia que le pertenece Y así tiene este color frente a sí Para recordárselo a los demás Cada jugador recibe un set de estas 5 cartas de favor Y las coloca frente a sí mismo con el 0 por delante Le damos una moneda a cada jugador Y ya podemos preparar la ronda Para preparar la ronda En cada ficha de moneda Ponemos una moneda Seguimos con las fichas de favor Tendremos que barajarlas Y ponerlas boca arriba de forma aleatoria En las diferentes cartas de favor del palacio Las cartas de familia que son 16 Las barajamos Y le damos 4 a cada jugador Sorteamos la carta de jugador inicial Y ya estamos listos para empezar Nuestro objetivo va a ser Conseguir las fichas de favor Ganará el jugador que consiga 4 favores de un mismo tipo O un favor en cada una de las diferentes 5 categorías En nuestro turno podemos hacer una de 3 acciones Podemos o jugar una de las cartas de familia Que nos hayan tocado en el reparto Y colocarla en cualquier espacio vacío De los que hay en el tablero Recordemos que las familias están numeradas Del 2 al 4 La segunda sería Contratar los diferentes mercenarios Que hay en el centro del tablero Pagando su coste indicado en la propia carta Pagamos ese dinero de nuestra reserva Cogemos el mercenario Lo colocamos en cualquier casilla en blanco Del tablero Y realizamos su acción Y la última acción sería simplemente pasar Muy bien, ¿cuál es el criterio para colocar las cartas? Tenemos que tener en cuenta El color de nuestra familia Y lo que nos ha tocado en mano Recordemos que el jugador amarillo es neutral Así que nos interesa jugar cartas altas De nuestro color Y jugar cartas bajas de los rivales Aunque en muchos momentos No tendremos más remedio Que jugar todas las cartas que nos hayan tocado Las colocamos siguiendo la estrategia De rodear la carta Que nos interese Con una carta más alta nuestra Que del rival Me explico Si yo por ejemplo Colocara este 3 rojo aquí El jugador azul que va detrás De esta ficha de vino Podría colocar su 4 Así De esta forma Al final de la resolución Cada ficha Tanto de moneda Como de favor Se va a dar al jugador Cuya carta más alta Lo esté rodeando En este caso La ficha de vino La está dominando Un 4 azul Y un 3 rojo Por tanto Al final de la ronda Esta ficha de vino Sería para el 4 azul Aunque Si hay un empate En los dos Que rodean a la ficha La ficha No va para nadie También pasaría lo mismo Si la gana el jugador neutral Los mercenarios Todos tienen un valor De influencia De 1 Así que Los podemos colocar En el tablero Y realizar su acción Pero hay que tener en cuenta Que al colocar Un 1 ahí Estamos dejando Unas capturas muy fáciles Para el resto de jugadores Y muy bien Y el juego sería Como hemos dicho Vamos haciendo Las diferentes acciones Y vamos colocando cartas En todos los espacios En blanco Que hayamos dejado En el palacio Una vez que se hayan rellenado Todas las casillas En blanco Procedemos a la resolución Empezando por esta carta La que tiene la puerta De inicial Y en sentido De las agujas del reloj Vamos a ir resolviendo Individualmente Cada una de las fichas Viendo quién la gana Si hay empates Si la gana el neutral Etcétera Si ganásemos Un punto de influencia Lo que hacemos es Marcarlo Utilizando la carta Las cartas son reversibles Al ganar Esta fichita Del valor de la diplomacia Volteamos La carta Y como podéis ver El valor más alto Es el 1 Seguiríamos utilizándola De esta forma Simplemente girándola Si ganamos Otro punto de diplomacia La giramos Indicando que tenemos Dos puntos de influencia En la diplomacia Tres O cuatro Depende de lo que vayamos Consiguiendo Para complicar esto Un poquito Tenemos los mercenarios Que tienen diferentes habilidades Para enrevesar esto Un poquito Los mercenarios Tienen un coste Indicado en la parte superior Que serán monedas Que tenemos que pagar A la reserva Estos mercenarios Una vez usados Se descartan Y tenemos tres de cada tipo Aunque su valor Va a ir subiendo Con cada uso Muy bien ¿Qué es lo que hace Cada uno de ellos? El guardia El guardia Cuando lo colocamos Tenemos que escoger Una de las familias Adyacentes a él En este caso el cuatro Y lo desplazamos A cualquier casilla vacía Del tablero Comerciante Cuando coloquemos al comerciante Tenemos que escoger Cualquiera de las dos fichas Que le estén tocando Y esta ficha La podemos intercambiar Por cualquier ficha de moneda O ficha de influencia Del resto del tablero Vemos que el jugador rosa Va a ganar esta ficha de vino Y no nos interesa Pues mira Mandamos la ficha por allí Y le ponemos una moneda Para que se la lleve en su lugar El ladrón Funciona de una manera parecida Al colocarlo Tenemos que voltear O una moneda O una ficha de influencia Que esté tocando con su carta Mismo procedimiento Si el jugador rosa Va a ganar Usando esta ficha de vino Ponemos ahí el ladrón Y le damos la vuelta Al estar boca abajo Nadie se la llevará Aunque al final del turno Una vez resueltos Todos los efectos La ficha se pondrá boca arriba De forma habitual Asesino Como su propio nombre indica Mata a los demás Al ponerlo Podemos elegir cualquiera De los que estén a su lado Y lo matamos Le damos la vuelta Una carta asesinada Tiene un valor de influencia De cero El gondolero Lo que nos permite Es a cualquiera De las que estén Adyacentes a él Intercambiarlos Por cualquier otra Carta del tablero Esto es muy útil Para situaciones De este tipo Vemos que el rosa Va a ganar esta ficha Ya que tiene tres Y el verde tiene un dos Jugamos el gondolero Pues te voy a quitar Este tres Lo voy a mandar A otra parte del tablero Y en su lugar Meto esta carta Con la que este punto Será mío Al final de la ronda Cuando un jugador Coja la cortesana La tiene que colocar En cualquier pasillo vacío Y tiene que decir Un color Y un número Tiene que asegurarse De que esa carta concreta Con ese color Y con ese número No esté en ningún lugar Del palacio Y señalará Cualquiera de los dos pasillos Que tiene adyacentes El jugador Que posea esa carta Tiene que colocarla De forma obligatoria En el pasillo Que le hayan indicado Y el juego Básicamente Seguiría por este mismo camino Una vez que se hayan colocado Todas las cartas Procedemos a repartir Las fichas Siempre empezando por aquí Y haciendo el orden De las agujas del reloj Si en algún momento Algún jugador logra El punto de influencia Que le era necesario Para ganar la partida La gana de forma inmediata No se continúa mirando El resto de puntos de influencia Si se resuelve Todo el palacio Y ningún jugador Ha ganado Se prepara la mesa Para una nueva ronda Como la que os acabo de contar Cabe destacar Que los mercenarios usados Son descartados Durante el resto de la partida Y en esencia Eso ha sido todo Desde Intrigo Y nada ¿Qué os ha parecido? No olvidéis ponerme Vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para más juegos Partidas Y mucho más Y por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego